Con motivo del Día de la Libertad de Expresión, el candidato del Partido Revolucionario Institucional por el Distrito 4, Ismael Gadot Tapia Benítez, organizó una conferencia de prensa en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, donde expuso sus propuestas e iniciativas de campaña. Yo sé muy bien que un diputado tiene que atender a todos los sectores, obviamente los jóvenes, será una parte importante, pero también tenemos que hacer programas y acciones para los adultos mayores, para las mujeres, el tema del campo, del empleo, de la iniciativa, para proyectos productivos, de la seguridad, del medio ambiente, de la educación y sobre todo que hoy necesitamos sumar esfuerzos. Algo que siempre he dicho que yo respeto la libertad de expresión, respeto que la gente opine favorable, que también opine de manera en contra, que tenga su opinión personal, pero ante todo a los medios de comunicación que es el vínculo directo entre el funcionario y la ciudadanía. No tenemos otra acción más que respetar, fortalecer y ayudar a quienes llevan esta noble profesión. Para mí el poder, el representar a la gente, es una situación de compromiso y de responsabilidad para la ciudadanía.